Muy buenas chicos, soy Mian y hoy nos encontramos de vuelta en Anime Fighting Simulator para hacer la misión, completar la misión de las 7 bolas de dragón que ya sabéis que está en la línea de historia de la última actualización de la dimensión número 5, aunque todo esto se va a encontrar en la dimensión número 1 en la que estamos ahora mismo, van a estar todas las bolas de dragón es algo que os pregunté, que no estaba seguro, lo hice en el vídeo anterior bueno, de hecho encontré una de casualidad, una bola de dragón y me dijisteis en los comentarios que por cierto aprovecho para deciros que muchas gracias porque me dais un montón con los comentarios, así que ya sabéis, todo lo que podáis ayudar a mi demás, pues me lo dejáis ahí me habéis dicho que todas están en la dimensión número 1 he estado indagando un poquito y es cierto, he visto algunos spawns así que, bueno, hoy es día de recolección de bolas de dragón así que espero que os guste el vídeo chicos, like y comentario se agradece suscribiros si no lo estáis y utilizar el código Mian en la tienda de Robux vamos a colocarnos nuestro escudo de... bueno, para que me haga menos daño si alguien decide enfrentarse a mí, cosa que me parecería una insensatez porque estoy mamadísimo, en verdad no tanto, pero bueno, en fin bueno, pues eso, vamos a dar una vuelta os voy a enseñar donde voy a recolectar cada una de las bolas de dragón por si acaso no las sabéis donde están o las estáis buscando que también podéis encontrarlas conmigo así que, bueno, pues eso, vamos a empezar donde yo encontré la primera de casualidad que fue en la isla nueva sí, fue aquí abajo en la isla de nieve, ¿recordáis? creo que fue aquí, en este lado encontré yo la primera de dragón que fue de casualidad porque salía de aquí justamente y dije, bueno, va a estar complicado encontrarlas, no sé qué y me encuentro justamente una aquí de abajo así que, bueno, ya sabéis, una de las ubicaciones justamente aquí de abajo aunque tengo entendido que no es que hayan únicamente siete bolas con siete ubicaciones sino que hay más ubicaciones en las que podéis encontrarlas así que debería ser más fácil vamos a ver si eso es cierto pero debería ser más fácil entonces, vamos a ir dando la vuelta y viendo las ubicaciones que yo he podido pues eso, ir encontrando por ahí que está repartida, pues como digo en toda la dimensión número uno entonces, voy a ir dando una vuelta poco a poco, sin prisa, ¿vale? si me da más tiempo, al igual incluso me voy a hacer alguna pelea o sea, si recolecto las bolas de dragón muy rápido tal vez me voy a hacer una pelea contra el boss de la dimensión número cinco, ¿vale? yo qué sé, por si acaso nos da algún poder cosa que me extraña porque el otro día hice un montón de combates y no me dieron un solo poder pero en fin, nunca se sabe por aquí sí que aparece otra justamente en este montículo de aquí ¿vale? al lado del gimnasio este de momento, ahora mismo no está no están siempre las bolas de dragón pueden aparecer o sea, aparecen y desaparecen, digamos así que, pues eso es posible que no estén en el momento en el que las busquemos pero, pues oye, hay que persistir aquí hay otro, ¿vale? aquí hay otro spawn que puede aparecer por aquí hay otro spawn también en este montículo de por aquí aparece otra bola de dragón que ahora mismo, pues tampoco está así que, bueno lo que os digo vamos dando vueltecitas y vamos buscando por cierto, que no os lo he enseñado que yo ya tengo una, ¿vale? que es la que os he comentado aquí me faltan, pues eso seis más aquí está la misión y por otro lado también que casi se me olvida decirlo me habéis dicho que la puerta esta que os comenté que os dije yo no sé si esto es nuevo o no es nuevo porque yo no lo había visto nunca me habéis dicho que esta puerta se puede abrir o se puede acceder cuando completas toda la línea de historia digamos de esta última actualización así que sí que es nuevo esto y bueno por si queréis eso apoyadlo muchísimo y veremos a ver qué hay aquí no tengo ni idea seguramente vosotros ya lo sabréis podéis decirme en los comentarios si queréis qué hay detrás de esa puerta porque así a lo mejor pues mira me dais más hype para ir a por ello intentar conseguir abrirlo y mira primera bola de dragón que encuentro el día de hoy al lado del castillo lo veis aquí está el castillito este rojo fijaos pues aquí al lado es que parece mira ahí está todos son de siete se me acaba de ir en la cara se me acaba de ir o me la han dado se me acaba de ir en la cara le he clicado y ha desaparecido no me lo puedo creer bueno en fin chavales esta es mi suerte en la vida nada hombre like por mi mala suerte se me acaba de ir en la cara justo le he clicado y ha desaparecido al instante y no me la ha dado pues bueno nada ahí está esperemos que aparezcan más fácilmente porque a ver esta la he conseguido muy rápido nada en un minuto la he encontrado así que bueno no perdamos la esperanza hay más bolas vamos a seguir buscando aquí en teoría detrás del montículo este fijaos donde está el el torneo de de celula digamos la plataforma esta por cierto aquí aparece otra por aquí tengo entendido pues aquí detrás también puede spawnear otro justamente en la cueva esta de entrenamiento así que bueno o sea en el acceso digamos aquí y lo que os digo hay muchísimos spawns de de bolas de dragón entonces lo que os comentaba bueno con la otra bola cuando me ha desaparecido que que por lo que he visto todas las bolas tienen siete estrellas porque la otra que recolecté la primera también tenía siete estrellas así que es lo que os digo no es que tengan un orden y solo hay en siete sino que simplemente aparece la de siete estrellas pues en muchas localizaciones así que es bastante fácil creo yo eh lo veremos hoy pero creo que bastante fácil reunirlas así que a ver a ver si tenemos suerte bola de dragón oh de dos estrellas vale esta la he cogido nada más verla porque digo no quiero que me desaparezca por favor esta si me la he tenido que contar ahí está nuestra segunda bola bueno me va a llevar un ratito porque ahora mismo llevaba ya como yo que sé cinco minutos dando vueltas y es la primera que encuentro y efectivamente no son todas de siete estrellas vale yo lo decía porque la otra también la primera que conseguí pues tenía muchas estrellas y dije bueno mira a lo mejor es así pero no esta era de dos estrellas así que nada chicos ya tenemos nuestras dos primeras bolas de dragón vamos a continuar dando una vueltecita como digo por esta ruta que yo me he marcado ya para ir oh ah no todo el rato caigo en la fruta esta ya la he visto tres veces y cada vez que la veo digo uy mira una bola de dragón es que se parece pero bueno en fin está guay que se ve de bastante lejos y eso mola porque así no tienes que estar y como vuelo rápido pues eso básicamente vuelo por encima de las islas y lo voy viendo todo mucho mejor la otra míralo dámela por favor vale y diría que esta era de tres estrellas ¿no? es que no la veía muy bien porque estaba en mi cuerpo y dije me pongo nervioso porque como me desaparezca otra vez me da algo bueno ya lo habéis visto oye si voy consigo de así de rápido pues no vamos a tardar tanto la verdad que podemos hacerlo bastante guchimente vamos a ver llevo tres me faltan cuatro más aquí tiene que haber otra aquí hay dos tíos peleando se va a salir vamos a ver voy a reventar venga ahí está cuarta bola de dragón con cinco estrellas creo que tenía fijaos al lado de la zona de este entrenamiento que parece como una pata de perro o algo así una huella pues justamente aquí al lado otra más ya llevamos cuatro bolas me faltan solamente tres madre mía pero si te os hacéis y si la verdad es que había un momento que tardaba bastante digo uff me parece a mi que eso me va a costar pero no vamos a hacerlo muy bien otra bola uff no coge la en serio me vas a decir vamos a ver uff me he quedado ahí pillado con el borde otra bola esta me ha costado un poquito más de más tiempo quiero decir en encontrar he estado yo que sé otros cinco minutillos así dando vueltas sin parar y bueno es lo que os digo va como va yo creo que aparecen de forma random y te las vas encontrando pues eso si tienes suerte te puedes encontrar mejor dos o tres seguidas como que puedes estar yo que sé diez minutos buscando y no encontrar ni una entonces bueno cinco bolas vamos a ver el menú y me faltarían únicamente dos más por favor espero encontrarlas rápido por aquí debería por esta zona todavía no he encontrado ninguna y sé que deben aparecer por aquí y esta zona de aquí así que vamos a ver si tenemos suerte en el castillo me he encontrado ya dos veces a lo mejor cuando ya la coges ya no te la vuelve a dar pero dos veces me la he encontrado así que es posible que la volvamos a ver oh ahí está la otra madre mía que suerte dámela por favor otra más de tres estrellas así que es totalmente random o sea el tema de las estrellas de las dos de las bolas de dragón es totalmente random no tiene nada que ver no consigues digamos la de una la de dos la de tres así o sea todas sino que bueno básicamente consigues bolas de dragón y se acabó de cuantas estrellas da la misma o de las que sean lo importante es recolectar siete me da igual pues bueno chicos nos falta únicamente una y está aquí donde encontré la primera aquí acabamos el círculo todas las bolas de dragón recolectadas fijaos que casualidad que ironía que aquí conseguí la primera y la última también ha sido aquí así que bueno misión de las bolas de dragón completada podemos venirnos ya aquí con los panitas a la zona de historia y a ver ¿era con virus? creo que era con virus sí pues nada chicos me ha dicho me ha contado su vida ahí un momentito y ya está vale no me dan nada de momento diría que no me ha dado nada así que vamos a continuar no sé si es con el revoker con quien tengo que hablar no no tiene pinta seguramente será con wish o mejor dicho miss o tampoco y básicamente shinro nos comenta que bueno que dice ya he escuchado que el gato morado este te ha dicho algo de ir a la siguiente a la nueva dimensión así que bueno ves para allí a ver lo que necesita bla 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 entonces bueno la siguiente misión digamos seguramente es allí vamos a tener que ir a la dimensión número 5 para continuar con el modo historia me habéis comentado que el modo historia te da cosas pues exclusivas digamos en rollo yo que sé no sé exactamente lo que te da pero para que me hagáis una idea rollo pues yo que sé alguna espada algún aura cosas así o algún poder entonces bueno veremos a ver si conseguimos cositas interesantes y nada más chicos hoy como digo quería enfocar el vídeo en recolectar todas las bolas de dragón lo hemos hecho lo hemos conseguido no tenía todas conmigo pensaba que al igual no lo haríamos pero bueno en fin ha salido muy bien espero que os haya encantado y os haya servido para que veáis ubicaciones de bolas de dragón y nada más chicos like y comentario pues agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más un abrazo y hasta pronto chao chao chau 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 chau